Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a conseguir las mejores pegatinas de Biswell Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a abrir esas cápsulas He comprado, atención, 25 cápsulas Tanto de Colonia 2016 como Atlanta 2017 Que son los eventos en los cuales ha participado Además chicos y chicas, veis estas cápsulas que son más grandes Cuidado porque cada una de ellas vale entre 60 y 70 euros Por lo tanto, esas las voy a dejar para el final Y vamos a empezar si os parece bien por esas cápsulas Que son 6 euros cada una Buscando las pegatinas de padre de Biswell Así que vamos al lío Vamos a ver cuántas conseguimos Y espero de corazón que disfrutéis del vídeo Un Optic Gaming, un equipo histórico Un equipo que como sabéis ganó esa E-League Evento de Tier 1 Que creo que es el único que ha ganado Un español, ¿no? Porque si Recuerdo, yo creo que no hay ningún español Que haya ganado un evento Donde han estado los mejores equipos del mundo Por lo tanto Pegatinas que quiero chicos y chicas Pegatinas que valen La de Biswell creo que valía más que la cápsula Por lo tanto Es la pegatina en la cual nos tenemos que fijar Pero de momento han aparecido todas Menos la de Stanislaw y la de Oscar Así que por favor Venga, Biswell aparece por favor Ras Que protagonista Que aún sigue jugando, cabrón Venga va De ese equipo Das y Naf Son los únicos que siguen jugando Venga va Se nos están resistiendo Pero unos niveles increíbles Bueno, me ha tocado Stanislaw Quedan dos cápsulas de Colonia 2016 Estas pegatinas son más caras Porque tienen más tiempo Así que chicos y chicas Podéis entender por qué estoy sufriendo tanto ¡Vamos Biswell, por favor! No ha aparecido Biswell en 10 cápsulas Cápsulas ¿What? Han aparecido todos, tío Menos Biswell Bueno, en fin Espero que las cápsulas caras Sí que aparezcan Vamos ahora Atlanta 2017 De hecho, personalmente Esta me gusta más Statarik, Naf, Rush, Stanislaw De hecho, creo que este es el equipo Que ganó la E-League Así que chicos y chicas Es hora, por favor De que salga padre Eh, un Tari Que por cierto Ahora que es creador de contenido Y de hecho este es lo más importante Este en Norteamérica Sus pegatinas ¡Bien! Por fin Ha aparecido Biswell Sus pegatinas Eh, van a aumentar Yo creo que bastante Porque si sigue este ritmo Ya sabéis chicos y chicas Cómo es la gente Que Eh, y suele invertir muchísimo En, eh Cosas que Bien, mi suele Suelen invertir muchísimo En, eh Firmas, pues eso, ¿no? De jugadores Que ya se han retirado Jugadores a lo mejor Que tienen otra proyección Y han crecido un montón Así que, eh Por lo Imaginar, ¿o no? Gente que va a jugar al counter Le gusta Tari Que dice O sea, os voy a comprar Esta pegatina Que está súper, súper chula Vale, nos quedan Cuatro cápsulas Tenemos de momento Dos pegatinas De Biswell De Casi veinte cápsulas Nos quedan tres Y ahora vamos a ir A lo gordo Vamos a abrir Cinco cápsulas Que Entre ellas Chicos y chicas Hay Si no me equivoco Entre doscientos cincuenta Y trescientos euros Cápsulas Que No son Solo jugadores De Optic Son jugadores De más equipos Y seguro que habrá Varias firmas Que os resulten Familiares Vamos a empezar Por la de dos mil diecisiete Que estas son Entre cuarenta y cincuenta euros Como veis Hay una barbaridad ¿Vale? La que nos interesa Esta de aquí ¿Vale? Es preciosa Eh Pegatinas Que nos pueden hacer Ganar muchísimo dinero Kenny es ¿Vale? En Face Carrigan En Rain Está súper, súper bien Scream En G2 También nos daría muchísimo dinero Por el resto Por aquí Nico Por supuesto Lowell También estaría muy bien Que nos tocara Y por aquí Yo creo que ya está Misswell y Tarik Son los únicos Que me interesan Pocas pegatinas Tenemos dos intentos Así que Vamos a ver De hecho acabamos de ver La de Misswell Justo al principio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Qué suerte! ¿Cuánto vale esto? ¡Más de 100 euros! ¡Nos doblamos! Chicos y chicas Conseguimos la de Nico Al primer intento Como digo Que las otras me den mierda Y que en esta me den Cosas brutales Perfecto Misma cápsula Luego vamos a abrir La otra que es más cara Vamos con El segundo intento De nuevo apareció La de Misswell Por ahí ¡Stanislaw! ¡Stanislaw no! Chicos y chicas Este nos ha hecho palmar Mira Entre 15 y 17 euros Este nos ha hecho palmar La mitad Bueno Compensamos con la de Nico Compensamos con la de Nico Está súper bien Vale Ahora viene esta Que si no me equivoco Está a 70 euros ahora Esta es la de 2016 La que tiene más tiempo La de Misswell Me parece espectacular De aquí Dos ya supongo Que valdrá dinero Markelof He visto que vale dinero Nico por supuesto Scream en G2 Más se lo vimos Rain por aquí Aquí quien tenemos A NBK A KennyS Esas son las que nos hacen valer dinero Que son las pegatinas Evidentemente jugadores Más emblemáticos Así que venga Vamos al lío I think No es uno de ellos Desgraciadamente No es uno de ellos 9 euros Bueno 10 euros Hemos perdido 50 en esa apertura Vamos a la segunda No va Rubino tampoco es uno de ellos Y la de Misswell Se ha quedado al lado Tío Por favor Eh Bueno 5 euros Me gastan 120 euros Para que me den 15 euros Chavales Bueno Ya sabéis como funcionan Las cápsulas Tercera y última Y body tampoco Qué putada Tío Qué putada Tío 10 euros O sea Hemos ganado más En la primera cápsula Que las 4 siguientes Tío Qué putada Pero oye Estoy contento Porque número 1 Tenemos la firma De Misswell Firma que guardaré Y número 2 Tenemos la firma De Nico Que esta se guarda Porque puede subir En el tiempo Así que nada más Chicos y chicas Esta ha sido la apertura Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y que os interese En este tipo de aperturas Así que si queréis más De este estilo Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao